No le voy a dar mi gobierno al PRIAN jamás, advierte Samuel García. Me complace saludarte a través de Cipende, donde nos esforzamos por mantener la calidad de nuestro medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información de una manera única, permitiéndote expresarte sin restricciones en la sección de comentarios de este video. Te animamos encarecidamente a hacerlo, ya que tu participación es fundamental para el éxito de nuestra labor, la cual realizamos con dedicación y superando obstáculos. Samuel García se pronunció luego de que el Congreso designó a Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León, el presidente López Obrador le expresa su apoyo. Brenda Yañez. El emesista Samuel García manifestó su descontento ante la designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo León, luego de que él solicitó licencia para separarse de su cargo con miras a postularse como aspirante a la presidencia de México en 2024. A través de redes sociales, García hizo su pronunciamiento, en donde rechazó esta decisión y advirtió que jamás le dejaría su gobierno al PRIAN. Hoy de nuevo madrugando, tranquilos no hay manera que yo muerda esa manzana envenenada. Esa manzana prohibida. No le voy a dar mi gobierno y el nuevo Nuevo León y su mejor momento al PRIAN jamás y que regrese la corrupción y mediocridad de la vieja política, PRIAN, publicó a través de X. Al estilo El Bronco, Samuel García coquetea con la presidencia. En un siguiente mensaje, García advirtió que pagarían por las consecuencias de sus actos. Muy pronto se les va a caer su circo, los vamos a borrar diagonal eliminar de México y el PRIAN va a pagar todas las consecuencias de sus actos. Ayer demostraron el miedo y pavor que nos tienen y que su proyecto X está desinflado y en la lona, aseguró. El posicionamiento de Samuel García se da luego de que este miércoles, en punto de las 19.46 horas, José Arturo Salinas Garza tomó protesta como gobernador interino de Nuevo León, para el periodo del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024. A pesar de ello, el emesista anunció que este jueves continuará trabajando en Nuevo León, pues adelantó que este mismo día entrará en operación un nuevo helicóptero Black Hawk que completará la nueva División Aérea de Fuerza Civil de Nuevo León, en tanto que a las 11 de la mañana arrancarán 300 nuevos camiones ecológicos y a las 4 de la tarde se encenderá la segunda bomba de la presa El Cuchillo. En tanto que el próximo sábado presentará el informe de su segundo año de gobierno. Desde la tarde de este miércoles, Samuel García había manifestado ya su descontento ante la designación que el Congreso local hizo para nombrar a un gobernador interino, acusando que se trataba de algo ilegal. AMLO le brinda su apoyo a Samuel. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a Samuel García, con quien ha tenido una buena relación, a pesar de ser de partidos políticos distintos. Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León, además hemos tenido buena relación de respeto, aun cuando los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, en el gobierno hemos actuado de manera coordinada. No puedo decir más que eso, la parte político-electoral, no me corresponde, dijo el mandatario federal cuando se le preguntó su opinión de la solicitud de licencia. Esta semana, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que la disputa por 2024 será entre Morena y Movimiento Ciudadano, ya sea con Samuel García como candidato interno o bien, con la opción ciudadana que podría ser Marcelo Ebrard. Yo creo que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa, dijo en entrevista unas horas después de que García, aun gobernador de Nuevo León, solicitara licencia al Congreso del Estado de Nuevo León para buscar la candidatura presidencial emesista. Junto a ti, estamos construyendo una comunidad cada vez más activa, fortalecida por tus valiosas contribuciones. Si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a suscribirte, activar las notificaciones, puedes darle me gusta y desafiarte a compartir este video con al menos 10 personas. Tu apoyo es de gran ayuda y también puedes expresar tu cariño y gratitud utilizando el icono del corazón con signo de pesos que encontrarás debajo de este y todos nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!